¿A qué horas empezamos? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión extraordinaria y urgente. Vamos a dar inicio a ello y en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 3 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, y 199 numeral 1, inciso C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numerales 1, fracción 1, 11 numeral 1, fracción 2, 12 numeral 1, inciso C, 13 numeral 1, fracción 2, 14, 15 numeral 2, 18 numeral 1 y 29 numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales y electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19 del reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 20 de mayo de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad mixta o semipresencial, por lo que pido a la Secretaría pasar lista de asistencia. Buenas tardes a todos. Con su autorización, consejero presidente, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejero presidente Ciudadano Javier Santiago Hernández. Presente. Consejero electoral Gumecindo Aguilar Espinosa. Presente. Consejero electoral Gustavo López Tolentino. Presente. Consejera electoral Carla Caballero Mireles. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el partido Morena Ciudadano Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Consejero presidente, consejera y consejeros electorales, así como a la representación de esta Secretaría, se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Consejera y consejeros electorales, así como al representante del partido político, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 16 minutos del día 20 de mayo de 2024, se le instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyo a la Secretaría para que se sirva poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Número único, proyecto de acuerdo IEPCO-05-CDE-015-2024, por el que se emite la segunda convocatoria focalizada para el municipio de Heroica, Villa de Tezotlán, de Segura y Luna, cuna de la Independencia de Oaxaca, para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitadora electoral, asistente local, y o ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05-Distrito Electoral con cabecera en Asunción, Nochizlán, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejera y consejeros electorales, así como el representante del partido político, ¿está a su consideración el proyecto del orden del día? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo IECO-05-CDE-015-2024 por el que se emite la segunda convocatoria focalizada para el municipio de Heroica Villa de Tesuatlán de Segura y Luna, cuna de la Independencia de Oaxaca para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitador electoral asistente y ampliar o ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05-Distrito Electoral con cabecera en Asunción, Nochizlán, Oaxaca, por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, de conformidad con lo establecido en la ECAE 2023-2024 en su lineamiento anexo 21 del manual, apartado nuevas convocatorias y en atención a que el distrito no cuenta con los capacitadores electorales locales necesarios, se aprueba la emisión de la convocatoria para la ciudadanía que pretenda participar como capacitador, capacitadora, asistente electoral local en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca para cubrir las vacantes e integrar la lista de reserva en el distrito anexa al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segunda, la segunda convocatoria objeto del presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 21 de mayo del 2024. Tercero, se solicitará a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este instituto para que diseñe e implemente una estrategia de difusión por medios accesibles para la convocatoria en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPCO. Cuarto, se instruye a la Secretaría para que notifique la presente determinación y su anexo a la Secretaría Ejecutiva del IEPCO para los efectos legales conducentes. Quinto, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publiquese el presente acuerdo así como su anexo en los estrados de 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochizlán, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejera y consejeros electorales, así como al representante del partido político, ¿está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la Secretaría someter a votación el proyecto de acuerdo referido. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes del Consejo, sirvanse a manifestar el sentido de su voto. Si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-05-CDE-015-2024, por el que se emite la segunda convocatoria focalizada para el municipio de Heroica, Villa de Tesuatlán, de Segura y Luna, cuna de la Independencia de Oaxaca, para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitadora, electoral, asistente local y o ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 05-Distrito Electoral, con cabecera en Asunción, Nochislán, Oaxaca, por lo que solicito manifieste en el sentido de su voto. Ciudadano Gumecindo Aguilar Espinosa. A favor. Ciudadano Gustavo López Tolentino. A favor. Ciudadana Carla Caballero Mireles. A favor. Ciudadano Javier Santiago Hernández. A favor. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Consejera y consejeros electorales, así como el representante del partido político, tomando en consideración que se han agotado los... y se ha agotado el único punto del orden del día, clausuro la presente sesión, siéndola es... 18 horas con 23 minutos del día 20 de mayo de 2024. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.